¿Sabías que? Lamentablemente este jueves se confirma el fallecimiento del rey Pelé, el cual desde hace mucho tiempo luchaba contra el cáncer de Colón, y es que Pelé tiene algunos datos poco recordados de él, su nombre real es Edson Arantes el cual su padre le puso Edson en honor al inventor de la bombilla, Thomas Edison, y es que el origen de su apodo no es claro, todo surgió cuando era niño su ídolo era Bilé, el cual era un arquero, y es que lo pronunciaba mal, diciendo algo así como Pelé, al final fue nombrado como lo reconocemos hoy en día, y por último y menos importante, tras el éxito del chanfle, un día Pelé llamó a Roberto Gómez Bolaños por teléfono, para hacer una película de El Chavo, pero Roberto no quiso llevar este personaje al cine, apuesto que eso no te la sabías.